Música Ven para caerse a Constantino si le va a caer la baba ¿Dónde está Constantino? Música Me roban el corazón Si robando por la vida Me roban el corazón A ti Navarra del alma No te faltará mi amor No te faltará mi amor No te faltará mi amor Y rodando por la vida No te faltará mi amor No te faltará mi amor No te faltará mi amor